A donde puedes ir, donde puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más No piensas escapar de la ira del Señor Profecía que se han cumplido y otro por cumplirse está Un diluvio no vendrá, un fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no quieres aceptar Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más A donde puedes ir, donde puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No piensas escapar de la ira del Señor Profecía que se han cumplido y otro por cumplirse está Un diluvio no vendrá, un fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no aceptas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No piensas escapar de la ira del Señor